Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar, o les voy a explicar más bien cómo hace la insulina para ser liberada del cuerpo nosotros vemos que los abuelitos de nosotros, o nuestros primos, o nuestros tíos están siempre inyectándose insulina, pero no sabemos en realidad por qué y pues no sabemos qué es lo que causa la diabetes en sí ¿cierto? vamos a hablar en este caso de la manera en cómo funciona la liberación de la insulina entonces vamos a explicar una cosa, en un órgano llamado el páncreas nosotros tenemos un tipo de células, entre muchas otras, que se llaman las células beta del páncreas estas células beta del páncreas son las encargadas de liberar insulina a la sangre, ¿cierto? liberan insulina ¿y esta insulina qué va a hacer en los tejidos? la insulina es una hormona glucolítica, ¿cierto? entonces va a favorecer la degradación de la glucosa, un proceso que se llama glucólisis del cual hay video, lo pueden buscar en mi canal también va a favorecer la glucogenólisis glucogenólisis que es la producción de glucógeno, ¿cierto? en sangre, en los tejidos el glucógeno es como una reserva de glucosa que nosotros tenemos entonces cuando no estamos comiendo vamos a coger reservas de ese glucógeno pero como nosotros liberamos insulina es después de comer ¿cierto? posprandialmente o sea, después de comer como nosotros liberamos insulina después de comer entonces no necesitamos quebrar el glucógeno para tener glucosa entonces usamos una reserva de glucosa que se llama glucógeno y viene ante el proceso que se llama glucógeno génesis producir glucógeno, ¿cierto? entonces favorece la glucólisis, la glucógeno génesis favorece la síntesis de tejido adiposo favorece muchas otras cosas como síntesis de de se me fue la paloma va a inhibir procesos también va a inhibir por ejemplo la proteólisis o sea que no va a dejar que se degraden proteínas va a inhibir la lipólisis no deja que se consuma ácido graso ¿cierto? va a inhibir también la glucógeno y va a inhibir la gluconeogénesis o sea que no va a formar glucosa nueva porque ya la estamos obteniendo del alimento todo esto son acciones que hace la glucosa en nuestro cuerpo cuando censan niveles altos de insulina pero entonces ¿cómo hace nuestro cuerpo para liberar insulina? entonces habíamos dicho que en las células beta del páncreas ¿cierto? vamos a dibujar acá un capilar una arteria vamos a dibujar abajo una célula beta del páncreas vamos a dibujar acá azulita ¿cierto? esta es nuestra célula en nuestra célula beta del páncreas tenemos unos receptores de membrana que se llaman GLUT2 ¿cierto? estos GLUT2 lo que hacen es que censan toda la glucosa que va en sangre que nosotros acabamos de comer ¿cierto? entonces censan esos niveles altos de glucosa que hay en sangre y llega y se pega acá la glucosa al GLUT2 cuando la célula tiene ya la glucosa va a hacer un proceso de glucólisis va a degradar esa glucosa para obtener energía yo tengo un video sobre eso pero básicamente es tener glucosa y hacer varios pasos que van a generar piruvato NADH y ATP esto se va a usar como energía y este piruvato va a pasar a ser acetil-CoA este acetil-CoA va a entrar al ciclo de Krebs y los productos que produce el ciclo de Krebs van a ir a la cadena respiratoria donde se va a formar energía ¿cierto? todo este proceso yo tengo videos explicándolo bien y detalladamente y entonces vamos a ver que la energía está representada como ATP ¿cierto? si necesitan saber cómo son estos procesos simplemente vayan a mis videos ¿cierto? entonces acabamos de hacer glucólisis y la concentración de ATP y la concentración de ATP en la célula acaba de incrementar ¿cierto? y resulta que nosotros en la célula teníamos unos canales de potasio o sea que dejan pasar potasio y son dependientes de ADP ¿cierto? necesitan ADP para poder funcionar y que el potasio que hay en altas concentraciones en la célula puedan salir normalmente pero resulta que nuestra concentración de ATP acaba de subir entonces la concentración de ADP va a estar bajita porque si ustedes saben el ADP se le pega un un el ADP se le pega un fósforo inorgánico para convertirse para convertirse en ATP o sea que este ATP se va a disminuir porque estamos produciendo mucho ATP entonces como la célula tiene el ADP bajito este receptor no puede funcionar y se va a cerrar entonces ¿qué va a pasar con todo el potasio que estaba intentando salir? se va a quedar atrapado y no va a poder salir pero como pueden ver ustedes este potasio tiene una carga positiva y nuestra célula digamos que estaba a un menos 90 a menos 90 milivoltios digamos ¿cierto? pero estas cargas positivas acumulándose van a hacer que este valor pase de ser menos 90 aproximadamente menos 40 por decir algo ¿cierto? se está despolarizando el concepto despolarización lo pueden ver en otro video que tengo yo pero pero se lo explico rápidamente es pasar de una carga negativa a una más positiva como menos 40 ¿cierto? se está despolarizando despolarizando repolarizándose es pasar de menos 40 a menos 90 se estaría repolarizando y hiperpolarizarse sería pasar de algo negativo a algo más negativo como menos 120 ¿cierto? sería hiperpolarizarse pero estamos hablando de que en este caso se acumulan cargas positivas entonces va a haber una despolarización y esto va a pasar a ser un poco más positivo ¿cierto? entonces tenemos una carga en la célula ahora de menos 40 milivoltes y tenemos un canal que no habíamos mencionado en nuestra membrana un canal dependiente de voltaje este canal de acá depende de voltaje y resulta que cuando la célula llega acá a este nivel de voltaje este canal se abre ¿y qué pasa? deja entrar calcio de afuera digamos que acá hay otro digamos que este vaso sanguíneo da la vuelta ¿cierto? deja entrar calcio del espacio extracelular pues no necesariamente del vaso sanguíneo deja entrar calcio a nuestra célula y lo que va a hacer este calcio es que se va a pegar a unas vesículas que habían acá metidas estas vesículas están llenas de insulina ¿cierto? este calcio hace que estas vesículas se exociten hacia la sangre y tengamos niveles de insulina en sangre que van a ir a hacer todo esto así es como funciona la liberación de insulina entonces vamos a repasar los pasos ¿cierto? primero la glucosa se pega al glúte ¿cierto? después al estar pegada la glucosa al glúte se hace la glucólisis esta glucólisis aumenta los niveles de ATP los altos niveles de ATP van a cerrar los canales de potasio y van a hacer que haya una despolarización esta despolarización va a abrir los canales dependientes de voltaje de calcio este calcio va a actuar sobre las vesículas de insulina y la insulina va a salir a sangre para hacer todo lo siguiente así funcionan las células betas del páncreas y espero les haya gustado el video hayan aprendido un poco suscribanse y comenten muchas gracias gracias